Hola, muy buenos días, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores y que se conectan a esta hora a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Yo los saludo desde la sala de redacción del Noticiero 90 Minutos, donde desde ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano, hoy lunes 30 de enero del 2017. Y comenzamos este avance informativo con nuestra periodista Alejandra Ospina, porque Alejandro se nos va a contar del código de policía que hoy es lanzado oficialmente. Así es, Otto, el día de hoy oficialmente empieza a regir el nuevo código de policía en todo Colombia. En la ciudad de Cali el lanzamiento oficial se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la plazoleta del CAN, para que los ciudadanos si quieren también pueden participar. La idea es hablar con las autoridades para ver cómo van a hacer con la implementación, que igual como le dio a conocer el presidente, se demorará unos seis meses mientras la gente conoce y se hace la pedagogía. Y vamos a hablar con la ciudadanía a ver qué opina, a ver si ya lo conoce, si ya tiene idea de cómo funciona o si definitivamente no lo conoce todavía. Y vamos a mencionar también cómo funciona la nueva aplicación para que toda la gente esté informada a través de los celulares. Claro que sí, Alejandra, importante tema y vamos a estar muy atentos de su nota a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información con nuestra periodista Lorena León, porque Lorena no se nos va a contar sobre la tarifa del sistema de transporte masivo de Cali, que a partir del miércoles tiene un aumento. Joto, buenos días. Sí, a partir del miércoles, como usted lo dice, el mío sube y sube a 1.900 pesos. Vamos a explicar a la comunidad para que tengan esto en cuenta hasta partir del 1 de febrero, para que la gente no se lo vaya a hacer extraño cuando vaya a recargar sus tarjetas. Vamos a hablar con la comunidad para ver qué piensa del aumento y también con las secretarías, puede decir el presidente de Metro Cali, para ver qué tiene que decir respecto al tema. Claro que sí, Lorena, importante tema y vamos a estar muy atentos a su desarrollo a la una de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Ahora pasamos información deportiva con nuestro periodista Carlos Plaza, porque Carlos hoy juega la selección Colombia en el suramericano sub-20 de Ecuador y también nos va a hablar del Cali que perdió en Perú. Sí, otro, buenos días. Juega Colombia a las 4 de la tarde con Venezuela, busca la clasificación Colombia al décimo mundial de los 20 que se han jugado y tendría una novedad en la mediocampo. El Pisi Restrepo Deportivo Cali perdió con Sporting Cristal 1x0 en la noche de la raza celeste. Tendremos lo que ocurrió en Roldanillo con la Aeroclum. Muchísimas gracias Carlos, como lo ven nosotros ya nos estamos preparando para ampliar todas estas noticias a la una de la tarde. Desde aquí, desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente, donde se emite el noticiero 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Los esperamos a ustedes a la una de la tarde. Autónoma de Occidente, donde se enite el noticiero de la Universidad de México.